El presidente Felipe Calderón Hinojosa asistió al arranque del programa de recuperación del lago de Pátzcuaro, en donde refrendó su compromiso para el rescate de este referente michoacano. Durante el evento se dio a conocer que durante el 2007 al 2010 se han invertido 272 millones de pesos para programas de recuperación ambiental. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, culminó el primero de dos días de gira de trabajo por Michoacán, reinaugurando el Museo Regional Michoacano de la ciudad de Morelia. Michoacán se suma a los estados que sufren de déficit en los hospitales por inseguridad, confirmó el secretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba. Recalcó que ante este fenómeno se reforzará la seguridad en los hospitales para garantizar la seguridad de los habitantes. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a las investigaciones correspondientes por la desaparición de cuatro trabajadores de la empresa Sección Amarilla y del conductor de un camión trotón donde se transportaban los empleados para la entrega de directorios telefónicos en esta región. La próxima semana será cuando se den a conocer los 21 nuevos delegados de la Procuraduría General de la República, entre ellos el de Michoacán. Esto luego de que sus predecesores reprobaran los exámenes de control y confianza. Luego de que fue arrestada la reportera del diario de provincia Yuri Galván por autoridades del Centro de Salud de Morelia, al momento de descubrir irregularidades, el secretario de Salud del Estado aseguró que se revisará con atención los casos de corrupción que denuncia. Se dio a conocer los resultados del examen de selección a la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde los 700 aspirantes que presentaron la prueba, solo 500 fueron admitidos en Morelia y los 25 restantes en Zamora y Tangancícuaro. Llegó a su fin el curso Sistema 1, en donde miles de maestros se capacitaron en mecanismos y herramientas con las cuales se pretende aumentar el nivel académico de miles de jóvenes mexicanos usando la tecnología. El Servicio Meteorológico pronostica para hoy en Morelia tarde templada con lluvias dispersas. La temperatura irá de los 17 grados como mínima a los 22 como máxima.